Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy, como viene siendo en batalla, no tenemos el típico mazo para analizar. Tenemos una partida ya empezada y es que me hacía mucha ilusión traer este vídeo al canal. En la última CRL del top 1000 de que ya sabéis, los que clasifican por ladder, juegan unos round robin y en esta ocasión nos tocó jugar contra Morten. Lo conocéis todos, o sea, si no conocéis a Morten es que no habéis jugado Clash Royale en la vida. Fue un V3 muy épico que me hacía mucha ilusión tener en el canal. Yo en su momento no pude tener las partidas guardaditas porque estaba concentrado en seguir por ahí en el bracket que al final terminamos clasificando, nos llevamos los 1000 dólares y este fue uno de los V3 clave para poder conseguirlo. Entonces uno de nuestros seguidores las pudo grabar y nos las ha compartido, así que mejor tarde que nunca. Os las quería traer al canal, tres partidas muy épicas, un V3 súper frenético con un montón de gente viéndolo. Así que dicho esto, vamos con la primera partida. Primera partida por aquí. Nosotros en esta ocasión que traíamos un mazo de gigante eléctrico, Morten que llevaba su ciclo de excavadora. Pensad que voy a poder ir parando las partidas por si hay que analizar algún momento exacto y os explico el porqué de cada cosa. Mi mazo que no traía demasiado para la excavadora y el que traía un mazo de excavadora 2.6 que era rapidísimo, entonces no me gustaba demasiado. Aquí que yo coloco un gigante eléctrico, lo primero, porque no tengo muchas defensas de excavadora, no tengo el principio oscuro, tengo el principio normal que va un poquito peor. Y el gigante eléctrico, pues oye, si me puede tradear una bandida y me puede tradear una excavadora para luego pasar al counterpuss con bastante vida, mejor que mejor. Aquí os cuento una. Yo sabía que no iba a tener mucha oportunidad de hacer daño, que Morten iba bastante justo elixir, entonces tiro el rayo por aquí sabiendo que tengo mis esqueletos de 1 para defender después al fantasma. Y ya estáis viendo que mi gigante eléctrico, aunque no tuviese mucha vida, empieza a conectar, empieza a conectar, empieza a conectar y te deja la torre en 1.316 de vida, compañero Morten. Además de que la bandida recibió bastante daño y no la teníamos que defender porque venía por el otro lado, así que podíamos asumir el daño porque las torres se iban a quedar prácticamente iguales. Lo que os decía, no teníamos mucho para la excavadora, lo aprovechaba bien Morten acompañando con su bomber, tirábamos un príncipe para distraer y que también se encargase de la propia excavadora sin recibir daño. Y hacíamos una activación de torre bastante buena con el tornado, que si no la sabéis yo creo que ya la tenéis bastante clara porque no paro de hacerla en los últimos vídeos, incluido también este BO3. Poníamos la joven para el fantasma bastante bien, mirad que habíamos conseguido hacer mucho daño pero sabíamos que iba a ser feo porque el gigante eléctrico llegar, lo que se hizo llegar con una torre tesla, con una excavadora en defensa, con un ciclado mega rápido porque tenía esqueletos de 1, espíritus de fuego y compañía, iba a estar bastante complicado. Mi última carta que era un arquero mágico, que así siendo que para la excavadora realmente no tenía demasiado ese das de la bandida que fue un auténtico robo, no sé ni cómo llegó a conectar. Mi arquero que era posicionado en una casilla nivel dios para limpiar a la mayor cantidad de duendes de la excavadora. Yo que tiraba por ahí un príncipe que parece que no, pero a él le molestaba bastante y yo traté de aprovechar eso, sobre todo cuando no tenía sus bandidas. Ahí tirábamos un muy buen tornado, el príncipe que seguía vivo por ahí, no teníamos para tirar rayos así que aguantábamos y poníamos un dragón infernal desde atrás para venirnos a la carga. 30 segundos que quedaban para el tiempo extra, yo coloco el arquero, empiezo a aprovechar que no tiene chido fuerte para encerrarme lo máximo posible. Pongo unos esqueletos de 1 por ahí para hacer el aguante, me cambia rotundamente y muy bien jugado Morte en la línea. Metíamos el índice para parar todo lo de arriba que realmente era el problema en todo esto y un gigante eléctrico para que eliminase a la mayor cantidad de duendes y empezar a atacar que si no se nos iba a acabar literalmente la vida porque no parábamos de defender. Mi príncipe conectaba ahí de una forma un poco peculiar en su torre y yo aquí que viendo la situación, el tema es que no tenía mucho para la excavadora, quizá no habría sido mala opción tirar un rayo pero ya os digo que para la excavadora no tenía mucho y su tens me hubiesen terminado apuñalando en la torre. Aquí tirábamos un príncipe en modo pereig de la bandida, finalmente nos termina saliendo, sabíamos que nos tenía que matar al arquero, muy buena princesa que colocaba Morte en para forzarnos a defender y no poder seguir presionando. Y aquí que quizá no lo recuerdo si lo tenía en ciclo pero un tornado podría haber ido bastante bien aunque el fantasma se hace invisible y quizá no habría sido la mejor de las opciones. El dragón infernal que conectaba, aquí os digo, lo vamos a pausar, aquí os digo que yo quizá sí que podía haber tirado un rayo ahí para que el dragón infernal con un hilito de vida hubiese tumbado la torre de forma épica pero estaba bastante complicado. Le volvemos a dar al play, el gigante eléctrico defendiendo por ahí como puede, nos quedaba un counterpush, teníamos que aprovechar el próximo ataque prácticamente porque defender iba a estar un poco complicado aunque a pesar de no tener hechizo fuerte se podían hacer cositas todavía, no estábamos ni mucho menos terminados de irnos a dormir así que bueno, tirábamos por ahí el rayo para matar al tesla, la torre que se quedaba a 623 de vida, coloco el arquero que estaba siendo mi carta clave aunque parece que no para poder defender, jaulita al forzú bastante buena para parar todo, esto es clave, mirad que le hago el predict de la excavadora exactamente al sitio al que va y nos sale bastante bien la cosa. Aquí casi me trolea el duende y mirad que la princesa se queda a punto de pegar con el splash, no hubiese sido suficiente porque quita 140, pero yo la verdad que lo habría pasado bastante bien. Es clave este tornado más rayo para complicar la vida de mi rival, fijadse que tiro un arquero, pega un duende, la torre del rival a rayo tornado, me va a ciclar la siguiente excavadora, yo que tiro un príncipe para proteger a los arqueros, va a caer la excavadora, son dos puñaladas de duende, bueno una con el splash, tiramos tornado, tiramos rayo, mirad el rayo cayendo, el rayo que quita exactamente 264 de vida y finalmente nos termina conectando un duende para perder así la primera partida, así que dicho esto vamos con la segunda. Tenemos por aquí la segunda partida, la verdad que perder la primera de esa forma fue un dolor bastante heavy, pero creo que si me llego a acordar de que tornado más rayo quitaban 311 de vida, habríamos terminado ganando la partida porque creo que me daba tiempo a tirar los chichizos antes de que me pegase el duende, pero me di cuenta quizá algo tarde y se nos terminó de liar. En esta ocasión, segunda partida, 0-1, después de perder con un rayo cayendo en su torre, un dolor de pecho teníamos increíble, nosotros éramos los players de excavadora, Morten que en esta ocasión tenía al gigante eléctrico pero algo diferente, él tenía más defensas para la excavadora, yo tenía una bola de fuego, tenía un príncipe oscuro, estaban los mazos un poco cambiados pero los arquetipos ya estoy diciendo que eran los mismos, nos metía el rayo, teníamos que gastar la excavadora porque si no el revuelo eléctrico nos iba a destrozar a la torre, sus últimas dos cartas que si no recuerdo mal eran un príncipe oscuro y un tornado, yo antes que no tenía prácticamente nada para defender la excavadora, bueno, él en esta ocasión tenía tanto su príncipe oscuro como su arbarril y podía llegar a hacer algo más, eso sí, yo tenía una bola de fuego para matar a la bruja madre que él no tenía para matar a mi arquero, entonces por una cosa y por otra se terminaban de igualar los machos. Teníamos que meter el autobús, o sea, en el por uno había que tratar de hacer mucho daño, que de momento no habíamos conseguido hacer, más allá de 2.362 en su torre del lado derecho, metíamos un espíritu para salvar a Lomber, la bandida que avanzaba peligrosamente por ahí, y el dragón infernal que se convertía en algo bastante molesto, esa bruja que la tuvo que suicidar Morten, yo creo que pensando que su dragón infernal iba a hacer más daño sobre nuestra bandida, pero no fue el caso, colocábamos el tesla ahí al medio, bien adelantadito para que hiciese absolutamente todo, la jugada más hilteante del meta, y aquí veis que él me gasta el príncipe oscuro, yo sé que no tiene nada más para la excavadora, entonces me vengo directamente por el otro lado con mi excavadora y con mi bomber para meter un poco de daño, tened en cuenta ese tipo de situaciones en las que vuestro rival solo tiene X carta para defender vuestro ataque, si la gastas, si venís por la otra línea, y prácticamente os va a salir bien casi siempre. Metíamos un buen daño, Morten que hacía la activación de torre de excavadora, que si no la sabéis, pues la acabáis de descubrir, la hemos hecho nosotros también en nuestros vídeos, pero quizá alguno sea nuevo de los que está viendo el vídeo, y oye, no tenía tan claro, metíamos un tronco, teníamos que empezar a hacer daño poquito a poquito, y eso sí, hasta que su gigante eléctrico llegase al puente, yo la verdad que lo iba a pasar un poquito mal para defender, aquí que tiraba una excavadora metiendo la doble estructura, Morten que me tiraba el rayo, yo quería ver si ese rayo no nos daba el bomber, que más o menos lo conseguimos, pero se lo terminó aliquilando el dragón infernal, Morten que en el anterior mazo tenía espíritu de fuego y Larry's para distraer al infernal, yo que realmente no tenía tanto, y lo estaba pasando realmente mal, había que tirar bola de fuego por ahí, veis que la partida está controlada, entre comillas, su torre está tocada, las mías no han recibido absolutamente nada de daño, atentos, atentos, porque la cosa se empezaba a poner fea, gigante eléctrico desde atrás, ya nos sacaba cuatro elixir, príncipe oscuro que tirábamos vaso a día para que fuese avanzando por ahí, tirábamos un bomber también, el que nos colocaba su dragón infernal, que nos estaba haciendo una familia, y yo que volvía a colocar mi tesla tratando de ciclar el siguiente, porque si no lo iba a pasar realmente mal, veis que los troncos trato de que siempre le diesen a la torre, para poder hacer algo más de daño, muy buen rayo que tiraba Morten, yo que por aquí me empezaba a asustar, porque su príncipe oscuro me conectó en la torre, ciclábamos el segundo tesla, un tornado bastante eficiente de Morten para eliminar todo, y aquí ese gigante eléctrico que se queda por ahí en modo travieso, y digo, no puede ser que me vaya a robar, tuve que gastar el tronco y el espíritu de fuego, porque si no, no podía ser, metíamos la bandida por aquí, ya empezábamos a recibir algo de daño en nuestra torre, buena jaula del forzú que colocaba, sabiendo que no teníamos arquero ni nada así para complicar la vida, mirad los espectadores que tiene la partida, o sea, 16 y 32, una auténtica locura, ya la estaba viendo mucha gente, quedaba un minuto de sufrir, entrábamos en el por tres, tirábamos el tesla en la posición más alejada para que se desvíe el gigante eléctrico, teníamos que gastar por aquí un bomber, lo íbamos a pasar horrible, o sea que yo metí la excavadora por lo que pudiese pasar, teníamos que tirar una bola de fuego a la bruja, si no se iba a inflar a spamear duendecitos, o sea, puerquitos de todos los duendes de la excavadora, este tesla que diréis, bueno, os consiguió salvar la vida, yo estaba aquí asustadísimo porque digo, como venga el siguiente gigante eléctrico, decía y se hacía ese tesla y luego hacia la torre, no lo vamos a contar más, tirábamos bomber, principio oscuro, tronquito para ir haciendo un poquito de daño su torre, quedaban 30 segundos de pura agonía, había que aguantar, yo que tiraba la excavadora para hacer daño porque si me ponía a defender, creo que lo íbamos a pasar bastante mal, buenísima la bola de fuego, el bomber que se quedaba con vida, poníamos otro tesla, la excavadora que fijadse cómo empieza a conectar en la torre, dejándola ya a 1200 de vida, el gigante eléctrico al puente que caía, el dragón infernal que empezaba a recibir daño, yo que metía el autobús como podía, 10 segundos, 9, tirábamos un tesla por aquí, 7, 6, caía el rayo, tronco, bola de fuego, 3, 2, 1, sufriendo hasta el final, pero nos llevamos la partida que ponía el 1-1 del marcador, quedaba una tercera partida súper épica, así que directamente os dejo ya con la última. Última partida por aquí, 1-1, al final la clasificación, os voy a tirar un dato, clasifican 8 de cada round robin, se hacen 4, pasan 32 personas al siguiente día, por así decirlo, yo acabé el octavo de mi grupo, Morten acabó el noveno, le ganamos a Morten, subió 3, que pudo ser clave. Fijadse que yo aquí empiezo con duendes con lanza, me tiro una lápida, y meto los puercos, me cae el sabueso de lava, digo, Morten jugando sabueso de lava, tengo bastante miedo, mamá, ayúdame, porque lo voy a pasar bastante mal. Yo en esta ocasión traía el mazo de mortero puercos, el que traía sabueso de lava con solamente flechas, como hechizo fuerte, pero aún así lo podíamos pasar bastante mal, porque mi hechizo era el terremoto, matar máquinas y dragones de esqueletos, la verdad que se complicaba un poquito, la mosquetera que se terminaba de morir a manos de las flechas, como la máquina estaba distraída, con ese cañón con ruedas, metíamos unos buenos duendes con lanza, para defender todo, y fijadse que como viene de gastar mucho elixir, yo meto los puercos para presionar, ya que él no va a llegar a los barreros, hasta que tenga esos 5, y vamos a meter un montón de daño en su torre, además de poder tradear luego los barreros, sin demasiadas complicaciones, porque uno de ellos ya no iba a estar en el campo, miradla de gente viendo la partida, 19 personas viéndonos a nosotros, 28 a muerte, lo estaba viendo todo el mundo, pensad que era uno de los V3 más épicos, que se podían ver, así que todos los streamers que estaban transmitiendo la CRL, lo pusieron por ahí en sus pantallas, para verlo delante de muchísima gente, tiramos un paquete real por ahí, que más o menos me echaba un cable, para defender aire, pero seguía sin matar máquina voladora, y dragones de esqueletos, entonces lo llegaba a pasar un poco mal, por aquí que nos gasta lava, sabemos que no tiene horarios de enciclo, pero se acaba de gastar, presionamos por la otra con caballero, cañón con ruedas, y luego ya veremos cómo defendemos, que tampoco va a ser fácil, terminamos tomando la primera torre, ponemos el 1-0 en el marcador, queda 1-10 para acabar la partida, pero no sé si íbamos a defender, yo pongo la mosquetera primero, para matar los dragones, Morten que se veía forzado a gastar su máquina voladora, para que no hiciese las 3 coronas, y fíjate que yo aquí tiro los duendes con lanzas, tratando de proteger a la musky, pero es que ni por esas, no terminaba de tener suerte, con la protección de mis mosqueteras, siempre los miners terminaban de conectar por ahí, metíamos los fuercos a la carga, si nos tira a los barros nos viene hasta bien, porque yo luego voy a tradear el sabueso, con una mosquetera que me va a acompañar también, para tradear a los barros, pensáis que la partida está muy ganada, que no ha tocado prácticamente nuestra torre del rey, y nuestra torre de arqueras, pero los fuercos no iban a llegar mucho más, y el lava en el x2, x3, no veáis lo agresivos que se pone, metíamos por aquí la mosquetera para limpiar zona, nos podía caer un lado al medio, teníamos que matar a la máquina voladora rápidamente, entonces lo que yo he decidido hacer, estirar un paquete más los dundes con lanza encima, para poder aniquilarlo lo antes posible, este miner que no me gustó demasiado, básicamente porque el cañón y las dos torres, lo aniquilan bastante rápido, la mosquetera no se queda a tiro de flechas, y eso no sale bastante bien, mete por ahí un lagazo técnico, pero no ha pasado nada, colocábamos un mortero, recordad que me compartió un seguidor las partidas, y más o menos las estamos trayendo de la forma que podemos, pero yo creo que está quedando un vídeo bastante chulo, y espero que os guste, a mí me hace mucha ilusión grabarlo, nos veníamos con el cañón con raza por las tres coronas, nos tiraba la lápida en la cara, nosotros aquí que prácticamente nos teníamos que preocupar, de su ciclo de cartas terrestres, para poder conectar con los puercos, o con el cañón con ruedas, aquí se empezaron a poner serias las cosas, tirábamos el mortero por aquí, teníamos que tirar una mosquetera bastante interesante, luego un paquete real, nos venía el miner, tirábamos el cañón con ruedas por ahí, para protegerla, que nos sale bastante bien, nos tira las flechas, tenemos que meter los dundes con lanza detrás, paquete real para limpiar zona, y ya veis que la partida no era tan sencilla como se pensaba, porque no hemos hecho años de torre, ya era muy difícil llegar a doble torre, él tenía mucho más chance de poder poner tropas por ahí, así que estábamos algo bastante complicados, 60 espectadores en la partida, quedaba 1.20 para saber quién se iba a llevar esto a casa, metíamos por aquí una mosquetera bastante buena, un cañoncito con ruedas bastante interesante, teníamos que proteger, si podía ser a esa mosquetera el miner, o tratar de ciclar la segunda, aquí lo hago increíble, porque sé que me va a meter el miner, y presiono rápidamente con los puercos, para complicarle la vida, tiramos un terremoto arriba, para matar los esqueletos, que no lo habíamos usado hasta ahora, el paquete real que era bastante bueno, al igual que los tienes con lanza para distraer la primera máquina voladora, aún así la segunda me termina de conectar rápidamente la torre, y se nos complicaba un poquito la vida, 277, su torre por el contrario estaba a 708 de vida, todavía podía salvar bastante la vida, así que tirábamos una mosquetera por aquí, había que hacer predict de miner, 277 de la torre, puercos al medio para complicar la vida, le tirábamos un terremoto predict a la lápida, tirábamos algo al medio por una máquina voladora, 133 de nuestra torre, 40, pegan los puerquitos, 3, metíamos el autobús, y nos terminábamos de llevar la partida por aquí contra Morten, que nos daba prácticamente, esa clasificación a la CRL, vamos a ir dejando por aquí el vídeo, espero que os haya gustado un montón, ya os digo, a mí me ha molado mucho grabarlo, un VO3 muy épico contra Morten, partidas increíbles al límite, así que dicho esto, nos vamos a ir despidiendo, os agradecería un montón como siempre, vuestro like y vuestra suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo, bye. Chau.